pasamos la aguja en este caso vamos a irnos hacia abajo yo voy a pasar la aguja así ahí si ustedes se acomodan de otro modo pueden hacerlo también así yo me voy por todas las de negro así ahora aquí voy a meter una de negro una del color claro paso la aguja por la siguiente puntada después de la primera así he tratado de hacer esta forma plana y no me queda de la única forma que puedo es si la pongo un poquito jalada para que quede como un pétalo eso es todo lo que he aprendido hasta ahorita así 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 Ahora una de negro. Damos la vuelta. Ahora recogemos otra vez una de negro. Una del color claro. Una del color claro. Ahora una de negro. Damos la vuelta, recogemos una de negro, una del color claro, pasamos la aguja por la siguiente puntada después de la primera. Así. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una de negro. Damos la vuelta, recogemos una de negro. Una del color claro. Hacemos lo mismo que hicimos de la mitad hacia abajo. Eso es todo. Una de negro. Hacemos lo mismo que hicimos de la mitad hacia abajo. Damos la vuelta, levantamos una de negro, una del color claro. Pasamos la aguja por el siguiente puentecito después del primero. Así. Ahora una de negro. Aquí recogemos dos de negro. Así. Pasamos la aguja de regreso. Así. Ahora aquí buscamos una de negro. Y ya está. Pero claro que ustedes van a tener sus puentecitas de una misma medida, y entonces no van a tener ese problema. Si no le jalas a la hebra, se te va a mirar así, como un cuadrito, como un diamante más o menos. Así es como se ve. pero yo le he dado un buen jalón y me ha quedado así como esta esta forma de aquí entonces vamos a decir vamos a pasar la aguja así esta es la mitad entonces ahora voy a seguir hacia arriba así ahora aquí paso la aguja así por todas las de negro así eso es todo ahí como pueden ver ya nos ha quedado como un pétalo así ya después ustedes hacen cuando ya terminen de hacer cada uno de sus pétalos ustedes ya hacen nudos y cortan después de que hayan pasado el hilo algunas veces no sé una dos yo solamente paso el hilo una vez y cuando le jalo me queda así como un pétalo ahora de aquí voy a aprender como es que se ponen los pétalos juntos porque como ven yo solamente les muestro lo poquito que he aprendido y entonces esto es lo que he aprendido hasta ahorita y esto es lo que les muestro ya regreso cuando aprenda como poner los pétalos juntos para hacer una flor